¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Cómo abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterado Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas del mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y tú me das algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o menos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón